No bien quisiera decirle, sin verdad, sin verdad, tengo una pena que me agobia, sin verdad, sin verdad, vivo muy triste en mi sol, sin verdad, sin verdad. Yo campesino he nacido, y ahora vivo en el poblado, pero yo no me he olvidado, que en el campo yo he vivido, el maíz que me he cogido, la maraca que se ha encarado, los guantes que he formado, como ya me he divertido. No vuelvo a ganar mi besa, vamos a alegrar el mundo, no vuelvo a ganar mi besa, vamos a alegrar el mundo. No vuelvo a ganar mi besa, no vuelvo a ganar mi besa, vamos a alegrar el mundo, no vuelvo a ganar mi besa. No vuelvo a ganar mi besa, no vuelvo a ganar mi besa. Bien sûr, hay dificultades en mi carriera, no solo en mi carriera, sino en la vida, como en todo el mundo. Pero yo tengo que decir que gracias a Dios, he tenido muchas ganas, y no puedo contar las dificultades que no puedo solucionar. No creo, la música tiene todas esas cosas tan dentro. La música es un poco como la vida, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de joie. A la música cubana, los boleros hablan mucho de la sufrimiento, la guaracha son, hablan de la joie. Es un poco como la música, es un miroir de la vida. Hay momentos en que me sentir, es muy buenos souvenirs en el comienze. Hay momentos que tengo mucho sentido, porque me ,,bien de ser un profesor cubano, de la cultura cubana en el mundo entero. Y hay que ser justo cuando hablamos de la música cubana de la música tradicional cubana siempre hay que reconocer que este proyecto ha abierto la puerta al mundo entero a esta música que en muchos lugares era una música inconnue. Si fuese personas inteligentes es evidente que hay una evolución hay que reconocer pero creo que nunca será un problema es tan fuerte la música son de Cuba con todos los estilos que nunca podrán desaparecer hay que hacer atención bien sûr hay que tener cuidado de esta tradición pero no veo ningún problema es normal que hay otros estilos como la reyton como la salsa para diferentes personas que tienen otros estilos pero es tan fuerte es un trésor esta música tradicional que nunca podrá desaparecer incluso si es hecho de otra forma etcétera etcétera